Y es que después de la victoria por cinco goles a cuatro, el ambiente en el vestuario es magnífico, ya que ante el Elche se ganaron algo más que tres puntos. Sí, da mucha moral. El equipo vio que podemos estar ahí, que podemos darlo todo hasta el minuto 90. Y yo creo que más que tres puntos son también mucha moral, con muchas ganas de afrontar el partido del Rayo y ya vemos a ver cómo nos sale. Si el encuentro de la pasada jornada fue un horario poco habitual para la práctica del fútbol, el partido ante el Celta ha sido designado el jueves a las 10 de la noche. Situación poco normal, pero que los jugadores prefieren no darle vueltas. Son horarios que a lo mejor uno no está muy acostumbrado, pero bueno, nosotros ahí no mandamos y hay que jugar cuando los que mandan arriba nos pongan los partidos a la hora que sea. Yo personalmente a mí no me causa ningún problema. Ya sea el sábado a las cuatro de la tarde o el jueves a las 10 de la noche, la afición ha respondido siempre esta temporada animando a los suyos, algo que bien le agradece, visto lo que pasa en nuestros equipos. Hasta el día de hoy la afición ha sido uno más del equipo. Raras son las aficiones que estando en nuestra situación no nos hayan silbado, no nos hayan tocado, entre comillas, un poquito los cojones, pero bueno, hay que darle la enhorabuena y bajar con este equipo y con esta afición sería un fraude.